Estamos muy contentos, para nosotros significa un logro y una responsabilidad muy grande, es seguir alzando la bandera de Colombia y dejándola en alto y la cocina colombiana, es para nosotros también una consolidación como empresa, invalidarnos no solo en un restaurante sino en dos, donde dan estrellas y poder lograr que la gente, transmitirle a la gente que nuestra experiencia sea en Medellín, en Bogotá, en Miami o en Washington es una experiencia memorable y que fue digna de dos estrellas. Juan Manuel, ¿cómo ha sido su evolución e incluso cómo ha sido sobrevivir a tres quiebras? A ver, no, yo creo que es una experiencia 360, es el tema del diseño del menú, el tema de la puesta en escena, de la cocina, del servicio y eso genera una experiencia en el cliente que hace una experiencia memorable y luego vienen estos inspectores que son secretos y vienen durante el año, vienen más de 14 y uno no sabe cuáles son ni cuándo son, entonces todos los clientes hay que atenderlos igual y luego pues un día te dicen ven a una gala que es de la Michelin pero tampoco te dicen si vas a ganar la estrella o loco, entonces es un poco, hay un poco nervios antes de recibirla. Juan Manuel, sin duda usted ha pasado por muchas adversidades para contemplar y obviamente para consolidar esta cocina que ha sido reconocida por los jurados, hablemos de esas adversidades que a lo mejor usted se ha encontrado a lo largo de su carrera. Una alegría muy grande, realmente yo llevo 23 años trabajando, 19 años en la cocina y llegar como a este punto es algo indescriptible, la verdad, yo me quedo cortico, yo nunca me imaginé como llegar a este punto de mi carrera y nada, y seguir sembrando y creciendo y viviendo y cocinando rico. Bueno Juan Manuel, usted ha mencionado que ir a sus restaurantes es toda una experiencia, ¿cómo le podría describir a nuestros oyentes y por supuesto también a nuestros televidentes lo que se siente ir a sus restaurantes y cómo es un poco vivir esa experiencia? A ver, venir al cielo no es ir a comer a un restaurante, es una experiencia única en la vida, es una experiencia que yo le digo a la gente vaya al menos una vez en la vida a la prueba y si no le gusta pues no vuelve, pero realmente creo que nuestra carrera y nuestra trayectoria digamos que habla de que son experiencias memorables. La gente viene y el cliente tiene la oportunidad de tener un menú de degustación de entre 12 a 15 pasos en algunos menús hasta de 25 por persona, 25 tiempos, y es una experiencia multisensorial donde la gente se lava las manos con chocolate, se puede chupar los dedos, luego vienen platos, están inspirados obviamente en los ingredientes colombianos y también ingredientes locales a donde quiera que vamos. Juan Manuel, hablemos de esos platos que se pueden encontrar los comensales y de la manera en la que usted construye las recetas que le presenta a los colombianos. Nosotros tenemos un taller creativo donde tenemos un equipo de cocineros, de diseñadores en donde todos cocinamos, yo antes dirigía al taller solo, luego empecé a involucrar diseñadores, más cocineros, entonces digamos que ya somos un equipo de unas 25 personas que estamos constantemente diseñando platos y experiencias para la gente. Juan Manuel, este sin duda es uno de los reconocimientos más importantes que se le puede dar a un chef y por supuesto a un restaurante. ¿Cuáles son esos retos que le plantea este nuevo reconocimiento que le dan entonces a esta segunda estrella Michelin? Lo primero es consolidar, yo creo que cuando uno llega a un punto o a un logro, lo primero es antes de pensar en decir vamos por otro, es consolidar el que logró. Entonces para nosotros es muy importante entender que la consolidación de estos logros, de esta estandarización de la calidad, de la excelencia, se consoliden y sean consistentes y luego soñar con más. Claro Juan Manuel, hablemos un poco también de la cocina colombiana, ¿qué tiene esa gastronomía de nuestro país que la ha hecho protagonista en el mundo? Primero somos, creo que el segundo país más biodiverso del mundo, todos los pisos térmicos, muchas corrientes a nivel antropológico, de migraciones que enriquecieron nuestra cultura, de nuestra base, de nuestra cocina. Realmente la cocina colombiana no es una zona, son muchas cocinas colombianas. Los turistas y el mundo está ávidos por descubrirla, así como los mismos colombianos, porque la guerra durante muchos años nos robó el campo, nos robó esas cocinas, nos concentramos en las ciudades por el tema de la guerra y ahorita digamos que estamos volviendo al campo hace unos 10, 15, 20 años, empezó un proceso de transformación de país que nos hizo recuperar esas cocinas, que nos hizo recuperar digamos que todo ese campo que habíamos perdido por años y yo creo que ese descubrir es lo que es muy excitante y lo que tanto los cocineros, los colombianos y los turistas quieren descubrir. Juan Manuel, ¿y qué consejo le daría usted a esos jóvenes chefs que lo ven como un referente en la cocina colombiana? Juan Manuel, bueno yo siempre le digo a la gente que lo primero es que tiene que hacer lo que ama, si uno no hace lo que ama tarde que temprano se va a terminar cansando y no va a aguantar los momentos difíciles porque los momentos difíciles uno los pasa a través, cuando ya no tiene fuerza los pasas con el corazón. Y lo segundo es macro paciencia y micro velocidad, es decir, los sueños tienen que tener una paciencia muy grande y muchos años para lograrse y micro velocidad es porque hay que ejecutar muchas micro tareas durante muchos años muy bien ejecutadas para que en un efecto compuesto se pueda lograr ese objetivo final.